Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers en donde tenemos una nueva partida de Fortnite pero esta vez de algo muy especial porque es justamente el evento final de la temporada 8 y el fin del capítulo 2 y para eso que mejor que acompañar este gran evento con mi amigo el Seba así que sin más triángulos los dejo con el evento final 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó, feliz año empezó, empezó, empezó se está riendo, arriba mira el de donde está la pirámide, arriba de la pirámide ¡Diparen! ¡Fuego a discreción! ¡Upa, upa, upa, upa! alejémonos, alejémonos, esto se puso malo, esto es muy heavy, esto es muy heavy ¡Uy! ¡Uy! le está aumentando su poder, cuidado ¡Uy! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba Seba! ¡Lo único! ¡No van a... ¡Ahora sí! ¡Disparen! ¡Ahora sí! ¡Uy! 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 ¡Qué pasó! ¡Uy! ¡Mira Seba! ¡Hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Es un número interminable de ovnis! ¡Hemos caído de Sparen! ¡En eso estoy! ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Uy! ¡Se destruyó el... ¡Oh! ¡Se destruyó el escudo Seba! ¡Ahora sí estamos desprotegidos! ¡Mi pro... ¡Qué dice? ¿Mi pro Jenny? ¡Oh! ¡Mira Seba! ¡Esos son los monstruos que nos molestó toda la partida! ¡Conchala Lore! ¡Me acabo de... ¡De impactar! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡No! ¡No están llevando la nave! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Y Jairo me quitan mi pistola! ¡Uy! ¡A mí también! ¡Ay no! ¡Quedamos sin balas! ¡Estamos muertos! ¿Dónde estáis? ¡Seba! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Ven! ¡Acazo! ¡Ya! ¡Seba! ¡Seba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gánate! ¡Déjate de correr! ¡Seba! ¡Dame el último abrazo! ¡Uy! ¡Sí! Oye, mientras tanto los monos le están tratando de disparar al pobre Kevin! ¡Al Kevin! ¡Al Kevin Bueno! ¡Al azul! ¿Qué está pasando ahora en el cielo? ¡No! ¡Destruyeron al Kevin Bueno! ¡Malditos! ¡A todos en la orden imaginada vayan a la nave de escape! ¡Despiértalo! ¡Miguel a la doctora Sloane! ¡Ella es la que manda la misión! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Debías hacerte el héroe Jones? ¡Ese no es Naruto! ¿Sabes qué les pasa a los héroes? Tienen la ropa de Naruto. ¿Qué? ¡Ah, verdad, pues tiene el mismo estilo! ¡No esta vez! ¡Vivo! ¡Hazlo! ¡No, no, no! ¡No lo haga! ¡No, no, no! ¡No es personal Jones! ¡Aunque planeó disfrutarlo! ¡Alguien puede averiguar qué fue eso! ¡Alguien llegó! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Él llegó y entró! ¡Uy! ¡Él está tratando de salvar a Jones! ¡No es imposible! ¡Debí morir! ¿Y ese? ¡La fundación! ¡Oh! ¡Ese no es el mismo! ¡Volviste por mí! ¡Me prometiste a Yeno! ¡Yo también te quiero! ¡Ese no es el mismo que apareció en la temporada 7! ¡Cuando él dice que le promete a Yeno y a la hermana! ¡Mira! ¡Ahora está disparando a los guardias de la OI! Si disparos intentan detenerme ¿Detenerte? ¿De hacer qué? De llevarnos al otro lado ¿Qué? ¿Pera qué? ¡Aaah! ¡Buena pistola! Oye, la pistola de Pixeles ¿Podrías ir más rápido? ¿Más rápido? ¡Ayúdame! ¿Esto no es ayudar? La consola, el giroscopio ¿La consola? Tengo la switch aquí al lado mío ¡Discúberlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Antocado! ¡Listo! ¡Algo pasa! ¡Algo pasa! A ver, inició la segunda fase ¡Mira! ¡Ahí vienen las naves! ¡Las naves de... ¡El Totra Bucles! ¡Esa es la entrada! ¡Conténgalos! ¡Ah! ¡Mira que buena! ¡Las pelotitas láser! Son aseguradas ¡Nos vemos del otro lado! Aquí esto se ve... Esto es muy Avengers, ¿ah? Muy Avengers Endgame ¡Atención! Que ahora ya no somos el pescado ¡Ah no! ¡Seguimos! ¡Seguimos siendo el pescado! Yo pensé que cambiamos de skin ¡Que no somos equipo! ¡Sí, sí, sí! Tenemos que seguir a ese... Tenemos que seguir a ese tipo rojo Sí, claro Para poder bajar mi guatita Después de la pandemia ¿Me puedes darme un abrazo, mi héroe? ¡No me darás mi abrazo! ¡Mal agradecido! Está por aquí Y pronto descansaremos para tomar a... ¡Corre, corre, Peiro! Vale, vale, vale ¡Te sigo! ¡Upa! ¡Agáchense! ¡Cuidado! Cuidado, Peiro ¡Uy! 30 grados ahora es muchísimo, ¿ah? Se ha inclinado caleta ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Oh, hay gente! ¡Es el último! ¡Lo logramos! ¿Y mi pistola? ¿De acuerdo? ¿No van a matar? Que se me haya caído ¡No! ¡Se le... ¡Se le perdió la pistola! ¡Uy! ¡Hay que centrar! ¡Hay que... ¡Click derecho! ¡Hay que centrar! ¡Eh! ¡Oh! ¡Nos metieron bajo el agua! No sé Sí, efectivamente Escucho, escucho bajo el agua Yo bueno ¿Qué le... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Nos mandaron al agua? ¡A tomar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Mi pescadito ya puede tomar airecito! Oye, coño Por lo menos nosotros podemos respirar abajo del agua Sí, al menos Somos pescados ¡Mira, Seba! ¡El mapa se está girando! ¡No te puedo creer! Se está gir... Esto es muy... Casi Titanic ¡Adiós, mapita! ¡No te puedo creer! ¡No, mapa! ¡Se ahogó! ¡Ojo! ¡Seba! ¡Se ahogó la reina del cubo! ¡Adiós, maldita! Oye, pero... El mapa del capítulo 2 se fue ¡Oh! ¡Adiós! ¿No, mapa entonces? Sí ¡Adiós, mapita del capítulo 2! Te vamos a extrañar ¡Adiós, mapa! Gracias por todo Gracias por regalarnos tantos momentos Sí Y ahí está, ahí está Seba Este va a ser el mapa del capítulo 3 ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, señores ¡Oh! Espera, ¿qué pasó? ¡Tsunami! ¡Aléjense! ¡Tsunami! ¡Gairo! ¡Corre, corran! ¡Tsunami! ¡Oh! ¡Nos ahogamos! Bueno, ¿de qué nos sirve ahogar si somos pescados? No hay problema Imagínate un Venom No podría agarrar el agua ¡Oh! ¿Y qué pasó? ¡Oh! Estamos varados ¡Ah! Sí, pues Era un pescado flotando en un tronco Esto es muy parecido a la película El Naufragio Y de ahí, nada más Se acabó Se acabó Se acabó Y bueno chicos Hasta aquí el video de la sección Gamers de hoy Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, denle like Y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video Y nos vemos en el capítulo 3 de Fortnite ¡Chau chau! Chau chau